Sí, toda. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero pues que todos estén muy bien. Gracias a todos nuestros seguidores por estar acá con nosotros. Voy saludando aquí a algunas personas que se han unido. Yese Cata, Carito Les, Salaza43, Juan Camilo Rúa, Bravo Cata, Lau Quintero, Vivian Daza. Bueno, hola a todos. Este es un live muy interesante y lo vamos a gozar bastante porque pues vamos a obsequiar dos teleconsultas. Esas dos teleconsultas que vamos a obsequiar pueden ser de control para personas que hayamos operado nosotros o puede ser teleconsulta de primera vez para personas que no hemos operado y que están interesados en la asidio bariátrica. Los requisitos para poder participar en el sorteo, tenganlos muy claros. Hola, Cisalca. Hola, Titi Guarín. Hola, Claudia Rod, Laura Rico. Se nos está uniendo mucha gente. Vivian Daza, Lau Quintero. Bueno, entonces los requisitos. Hola, Galeo Espina, Marcela, Mayerani. Hola. Hola a todos nuestros seguidores. Gracias por estar acá con nosotros. Juan Camilo, hola. La idea es que los requisitos son sencillos. No es nada del otro mundo. Es simplemente etiquetar e invitar a tres personas a nuestro live o a seguirnos en nuestra página y hacer durante el live una pregunta. Esa pregunta trataremos de responderla. Si no la podemos responder, pues es porque tenemos mucho flujo de preguntas y vamos a obsequiar más o menos en la mitad del live la primera teleconsulta y luego finalizando la segunda teleconsulta. La primera persona que conteste la pregunta si cumple con los requisitos, que vamos a estar pendientes de que si los cumplan, se ganan la teleconsulta. Entonces, a estar bien pendientes, nos tienen que demostrar que etiquetaron a las tres personas y que hicieron la pregunta acá en el live. Entonces, nosotros vamos a estar muy pendientes de que todo eso se esté dando así de bien. Además de eso, tenemos una sorpresa muy especial y es que tenemos una invitada, una paciente de Panamá con una historia muy bonita, una historia muy interesante que quiero compartir con ustedes en unos minutos para que vean los logros que se pueden tener con una seguridad bariátrica y con disciplina. Voy a empezar hablando un poquito acerca de, mientras llega más gente, mientras llegan más seguidores, por acá veo a Juan David Gil Parra, veo a Coquín II, veo a Nati Gómez, Gallego Cristina, saludos a todos, un abrazo para todos, Avellaneda Viviana, Diana Maritza, Luis, Luisca051, Marcela Lopo, hola Marcela, Carito, Edith Tatiana, Daisy, pueden empezar a hacer las preguntas de una vez cuando ustedes lo deseen, Nati, Cristina Mesa, muchas personas. Juan David Gil Parra me envió una solicitud, si tengo tiempo te la paso, claro que sí, pero por ahora pues tenemos que estar como en el tema que tenemos para el live. Y pues una hora se nos pasa muy rápido, entonces tenemos que tratar de evacuar todo lo que queremos hacer. Lo más importante son las dos teleconsultas y o escuchar y ver a nuestra invitada especial pues de hoy. Y esta invitada especial nos, nos, perdón, un segundo, hola. ¿Qué tipo de pregunta? Sí, ¿qué tipo de pregunta podemos hacer? Lo que quieran acerca de la obesidad, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes se les ocurra, lo que necesiten saber acerca de obesidad o de lo que nosotros hacemos pues en el día a día. Esta pacientica que vamos a invitar es muy especial porque tenía una vida antes de operarse, estaba muy joven, se engordó y luego al bajar volvió a tener esa vida. Enseguida vamos a mostrarles inclusive con fotos. Y yo sigo siendo un defensor de que mientras más pronto operemos a los pacientes, pues es mucho mejor para todos. Es decir, si uno va empezando a subir peso y su metabolismo es lento y su cuerpo definitivamente tiene una enfermedad crónica que se llama obesidad mórbida, uno empezó subiéndose 10 kilos, luego a 15, luego va a 20. Cuando vigiles, espero que ganes, Vida Torola, Fabio. Entonces uno se va subiendo poco a poco. Y por muchos motivos, básicamente la alimentación y el ejercicio y la falta de ejercicio pues se sigue subiendo. Cuando va en 15 kilos de más, cree que lo puede controlar de pronto con alguna dieta, ejercicio, no es tan importante. Cuando va ya con 20 kilos de más, ya se da cuenta que el problema empieza a ser mayor. Cuando ya tiene 30 kilos de más, ya puede tener enfermedades asociadas, prediabetes, hígado graso, hipertensión, dolores articulares, apnea del sueño, barrio poliquístico, cálculos de vesícula, más los riesgos de subir una cantidad de cánceres que están asociados a la obesidad. Y cuando va en 40, ya está usando insulina, está usando metformina, está usando medicamentos para la presión. Y cuando ya está en 50 kilos de más, pues han pasado ya 20 años de obesidad, sufriendo con esta enfermedad, todo lo que trae psicológicamente, la falta de ánimo, la falta de autoestima, la falta de calidad de vida. Entonces, si yo, si nosotros tenemos un paciente que tiene 50 kilos de más y le hacemos una acida bariátrica, que a veces tiene que ser más agresiva, como un bypass, pues le ayudamos a bajar todo el sobrepeso, pero ya esas enfermedades han hecho un daño en el cuerpo. Y ese daño en el cuerpo es un daño crónico, en la microvasculatura. Los obesos se mueren básicamente por enfermedades cardiovasculares, problemas renales, problemas de corazón y problemas de derrames o enfermedad cerebrovascular. Ese daño ya está hecho, eso no lo podemos devolver. Podemos curar la hipertensión, podemos curar la diabetes, podemos curar la dislipidemia, pero el daño ya está hecho. Entonces, ¿para qué esperar tanto? Además, la piel ya se estiró demasiado y se sufrió ya demasiado. Entonces, con ese daño que ya está hecho, pues la expectativa de vida va a mejorar, la mortalidad va a mejorar, pero no tanto como si hubiéramos hecho la cirugía cuando tenía 20 kilos de más. Y sabemos que el que tiene 20 kilos de más tiene unas probabilidades altísimas, altísimas de llegar a 30 o 40 o 50 kilos de más en los próximos años. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo a una persona joven, 25 años, 25 kilos de peso de más, me dice, he sido obeso durante 10 años o he estado en sobrepeso toda la vida y tengo dislipidemia, o sea, colesterol o triglicéridos, y tengo hipertensión y tomo candersartán para la presión o losartán, soy prediabético y ya tengo momeformina, no puedo hacer deporte porque me duelen las rodillas, y yo digo, Dios mío, a los 25 años, uno ya con estas enfermedades. Entonces, miren que el problema puede ser grave desde el principio. Entonces, mientras más pronto operemos, pues mucho mejor. El cuerpo no se ha agrandado tanto la piel, entonces cuando operamos con 20, 25, 30 kilos de más, usualmente la piel se recoge muy bien, se tonifica muy bien, la cirugía es mucho menos riesgosa, el paciente tiene mucha más capacidad para defenderse de una complicación si se llegara a presentar, que son muy raras, pero si se llegara a presentar, es decir, está en la riesgo un paciente de 50 años que uno de 20 para una cirugía, igual los podemos operar a ambos. No ha sufrido tanto tiempo el tema de la obesidad, de saber qué me pongo, qué ropa me tocó ponerme, me quisiera poner esto, no quiero ir a la piscina porque no me gusta que me vean así, me da pena salir con los amigos, me da pereza verme al espejo, todas cantidades de cosas. Recuerden que pueden ir haciendo las preguntas, que es una de las reglas del concurso. Entonces, por ejemplo, Juan David Gil, Parra, quiero ganar, pero necesitamos las preguntas de todos, acá puestas en el live en este momento. Las que yo alcance a responder, las voy a responder, las que no alcance, pues lo veremos en otro live, pero recuerden hacer las preguntas y etiquetarlas a las tres personas y compartirlas. Entonces, el llamado mío es a no esperen, no se queden esperando tanto tiempo, es mucho mejor, es simplemente mirar esto, si yo tengo este sobrepeso, el trauma de bajar es mucho mayor que si tengo este sobrepeso, y bajar esto. Entonces, es mucho mejor operarse temprano, por eso estamos operando pacientes con 27, 30, 35 índice de masa corporal, se gana una cirugía menos riesgosa, una cirugía más llevadera, una cirugía muy fisiológica, como un sleep gástrico, y no requieren una cirugía más severa, como un bypass gástrico, un sadis, o otro tipo de cirugías que son más agresivas, y que requieren más vitaminas, y más cuidados, y a veces no les permiten comer ciertas cosas, en cambio con el sleep, la vida es mucho más fácil. Bueno, voy a ver si encuentro ya por acá a nuestra invitada, que se llama Inés Fraga, vamos a ver si ya está por acá, Inés, si estás por acá, por favor envíame tu invitación, ya creo que te encontré, te voy a pasar acá, esperemos que llegue Inés, hola Lida Toro, ¿cómo estás? espero que Lida va a estar ya con nosotros, muy pronto en nuestro grupo, Parino Erina, Juan David Vidal, hola Parra, dice que quiere ganar también, ya saben cómo, Cristina Charria, a Cristi la operamos hace ya 4 o 5 días, y está súper bien, me mandó un video lindísimo, de su pérdida de 4 kilos, y se ve súper bien, estos días lo vamos a publicar, Daisy Makeup, también, Juan David, por acá, se unió, estamos Inés, acéptame la invitación, o si quieres, me mandas una invitación, me solicita la invitación, donde están los dos muñequitos, que aparecen ahí, a ver, vuelvo a intentarlo, vamos a ver, si logramos que Inés, se pueda conectar desde Panamá, Francisco Orlán, Ibediguita, hola, Daniela Ardila, Cata, nuestra Community Manager, que está aquí con nosotros, para ayudarnos con el concurso, y que nos ha ayudado con todo esto, hola Lida, hola Mayelani, Avellaneda Viviana, Francisco Orlando, voy a escribirle aquí a Inés, a ver si de pronto tiene algún problema, a ver qué puede estar pasando, permítame un segundo, muchas preguntas, vamos a ver si Inés, tiene algún problema para unirse, porque te estoy escribiendo Inés, a través del WhatsApp, para ver si tienes algún problema, para unirte, a ver si te puedo ayudar, te estamos esperando, de pronto hay algún problema de conexión, nos dice que no te puedes unir, vamos a intentar invitarte otra vez, Inés Fraga, PTI es tu Instagram, voy a volverte a mandar la solicitud, yo te estoy solicitando, te debe aparecer una solicitud, hola, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora sí, doctor, hola Inés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, feliz de la invitación, no, gracias a ti por aceptarnos la invitación, porque tú nos vas a refrescar mucho este live, estás muy bonita, gracias, gracias a usted, y qué bueno, gracias a usted, con nosotros, no, 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 yo hice una partecita, el resto lo has hecho tú, el gran trabajo lo has hecho tú, gracias, gracias, bueno, por la oportunidad de poder contar un poquito de mi historia, y a todos los que están aquí, que se sientan identificados, y vean que no están solos, y que todos pasamos por ese proceso, hasta lograr tomar la decisión, y encontrar la felicidad nuevamente, contamos un poquito de tu historia, bueno, voy a contar un poquito de mi historia, tengo 29 años, vivo en Panamá, a los 25 años, salí embarazada, y bueno, lamentablemente, me tocó vivir la subida de peso incontrolable, desde los 17 años fui modelo, fui reina de belleza aquí en Panamá, de un certamen de belleza, estuve en pasarelas, sesiones de fotos, vivía esa parte de toda joven, que le gustaba como, vestirse bonita, salir a eventos, súper confiada, con la autoestima al tope, ¿qué pasa? Bueno, la vida de madre, salí embarazada, tuvimos muchos procesos de hormonas, y vamos a decir que, que todos los procesos que, que conllevó el problema de embarazo que tuve, tuve a mi hija, gracias a Dios, sana, bella, feliz, y bueno, me dediqué a la vida de madre, ¿qué pasa? Durante ese proceso de vida de madre, fui subiendo 5 kilos, fui subiendo 10 kilos, fui subiendo 20 kilos, aquí desgraciadamente no alcanzo a enfocar tu cara, pero aquí estás de reina de Panamá, sí, ahí estuve en el concurso que gané, que fue el Mistopmó de Panamá en el 2013, sí, ahí estaba, ahí estaba en mi mejor momento, en temas de salud, me encontraba delgada, feliz, bueno, en el peso que yo había estado toda mi juventud, era un peso estable, la verdad, perfecto, sí, bueno, síguenos contando, antes de ser o esa, antes de ser, antes del proceso de que engordé, bueno, la subida de peso se descontroló totalmente, después del embarazo, fue una mezcla entre, vamos a poner depresiones, estrés laboral, la vida de madre, perdí totalmente el rumbo y el control de mis comidas, me descuidé, y como me descuidé, empezaron a llegar muchos achaques de salud, que fueron empeorando, me convertí en una persona prediabética, colesterol medicada, me dio triglicéridos, cada examen que me hacía, lloraba con los resultados, porque cada uno era peor que otro, empecé a sentirme muy mal, hasta en el trabajo, me daban desmayos, fatiga, dolor de las rodillas, gracias a Dios siempre, mi familia me apoyó y me decía, vamos a hacer ejercicio, vamos a comer sano, pero bueno, siempre me sentía desmotivada, porque el peso no me ayudaba, tanto ni hacer ejercicio, y sentirme cómoda, ni siquiera quería usar ropa deportiva, porque me sentía incómoda, y psicológicamente estaba batallando entre, me voy a declarar gordita, me voy a comprar ropa de mi talla, o Inés tú puedes, tú puedes hacer un esfuerzo, tú estás joven, estaba entre esos dos diablillos, el ángel y el diablo, que me decía, declárate gordita, tú puedes hacer tu esfuerzo otra vez, ¿qué pasa? Me descontrolé totalmente, y perdí el rumbo, y mi salud se fue complicada, cada vez más, yo tenía solamente una cosa doctor muy clara, y es que yo quería volver a hacer lo que yo era antes, y durante un año entero, me dediqué a buscar información, a prepararme, a buscar opciones, en las que yo podía tomar una mejor decisión, sin tomar la decisión de arriesgarme, como conozco muchos casos, personas que no se instruyen, no buscan en internet, me dediqué un año completo a buscar información, tanto de cirugía bariátrica, como opciones que yo tenía, para poder volver a lo que yo era antes, cada vez me costaba más, ya yo estaba clara que por la dieta y el ejercicio, me iba a ser imposible, subía mucho más de lo que bajaba, subía 20 libras, bajaba 5. Tú tenías, perdóname que te interrumpa, cuando nos consultaste Inés, que fue en febrero del año pasado, tenías 28 años, y tenías muchas enfermedades, tenías problemas de colesterol y ticéridos, tenías ovario poliquístico, tenías prediabetes, tenías agrieras, y tenías dolores articulares, lo que hablábamos ahorita, una persona tan joven, con toda esta cantidad de cosas, ¿sí? Tenías todos los síntomas, exactamente, todos los síntomas, estoy tratando de montar tus fotos, pero no sé hoy por qué Instagram, no me está dejando entrar a mi álbum, para pasar todas las fotos que tú tienes, y que hayamos separado, para mostrarte a las personas, lo voy a seguir intentando ahorita, pero no he podido pasar más fotos, bueno, síguenos contando, entonces te hicimos un, decidiste venir, investigaste mucho, y decidiste venir donde nosotros, y te aconsejamos hacerte una silvia variática, clasifiqué para la cirugía, el slip, o manga gástrica, sí, bueno, gracias a Dios, me encontré, la salvación a mi vida, yo sí fui, sí les digo, que cuando tomen la decisión, vayan sin miedo, el doctor, la atención fue mágica, me sentí, a pesar de que tuve que viajar a un país, que por temas médicos, siempre es más complicado, yo me sentía como en casa, la atención fue genial, todo el proceso, lo hice feliz, con los ojos cerrados, me arriesgué, y gracias a Dios, viví una bella experiencia, a pesar de que era algo, en términos de salud, la verdad que, me parece que hasta sacarme una muela, me dolió más, que el proceso que viví con la operación, no me dolió para nada, mi recuperación fue mágica, o sea, fue milagrosa, milagrosa, yo a las tres horas de la cirugía, estaba caminando, que es dentro del protocolo, que te mandan a caminar, para sacar los gases, yo estaba caminando, nunca sentí dolor, siempre seguí las recomendaciones del doctor, la recomendación de la nutricionista, pero fue como aprender a vivir, aprender a comer de nuevo, como cuando a un niño le enseñan a comer, eso fue lo que yo pasé, el primer mes, para mí, no sé si es que he estado tan feliz, de haberlo hecho, y tan feliz de la recuperación que tuve, que para mí fue muy fácil, y muy sencillo, seguir con los términos, y condiciones que conlleva la operación, que es la dieta líquida al principio, y poco a poco ir incluyendo alimentos, pero, la bajada de peso fue al segundo, o sea, enseguida empiezas a notar que vas bajando. ¿Tú tienes de pronto forma de, no sé, si yo no he podido compartir tus fotos, las fotos que tú me compartiste, tienes de pronto forma de compartirlas en este momento, al lado de la pantalla, te sale como una camarita, abajo, no te has dado, si no he podido, desgraciadamente no me da para compartir tus fotos, y no tengo, pero bueno, tú tenías, cuando te fuimos a operar, tenías, tú mides unos 62 metros, y tenías 88.5 kilos, que son 195 libras, y, estaba subida, más o menos, por unas, casi 75 libras de más, ¿en cuánto tiempo lograste tu peso normal? Creo que en menos de seis meses, ya yo estaba en el peso que yo, a nivel saludable, y por mi altura, y todo lo demás, sí seguí bajando después de eso, al peso que yo quería, pero fue de manera natural, o sea, yo no hice absolutamente nada, actualmente estoy en 53 kilogramos, en libras sería 118 libras, que es mi peso actual. Exactamente, pasaste de un índice de masa corporal de 33, a un índice de masa corporal de 20, que es perfecto para una mujer joven, y una mujer que quiere, que tiene la profesión tuya, de modelaje, ¿cierto? Sí, gracias a Dios, automáticamente yo empecé a recuperar mi peso, volvió la confianza, volvió, mi autoestima volvió nuevamente, a lo que yo siempre he sido, esas ganas de vestirse, esas ganas de arreglarse, esas ganas de salir, y bueno, gracias a Dios, volví a lo que me gusta, a tomarme fotos, a estar en esa farándula, que a mí siempre me ha gustado, y bueno, sentirme confiada como madre, como esposa, y como mujer, que todo, que es muy importante, que es muy importante, sobre todo. Teníamos una foto muy bonita tuya en familia, con tu esposo, con tu niña, tú tienes dos niñas, ¿cierto? Tengo una niña, una niña de cinco años. Una niña, una niña, ok, bueno, Inés, ¿qué te parece si vamos pasando a pensar en el primer obsequio de la primera teleconsulta? Perfecto, genial. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué quiere la gente? ¿La gente quiere preguntas fáciles o difíciles? ¿Qué dicen todos? Bueno, hagamos una pregunta que sea sencilla. ¿De dónde es nuestra invitada de hoy? La primera persona que nos conteste, y haya cumplido con las condiciones y reglas para ganárselo. Vamos a ver, por acá no veo todavía ninguna respuesta. ¿De dónde es nuestra invitada de hoy, Inés Praga? ¿De dónde viene? Evelyn nos contestó. Vamos a ver si Evelyn cumplió con sus reglas. Evelyn contestó Panamá. ¿Está correcta la respuesta? Correcto. ¿Alguna pregunta? Sí, y bueno, Evelyn hizo una pregunta, y Catalina nos cuenta, por favor, si Evelyn hizo, compartió, o nos etiquetó, Cata, las tres veces. Esperemos a que Cata nos conteste, ella tiene que revisar bien, y miramos a ver entonces qué ha pasado. ¿Te mejoraste de todas tus enfermedades? Totalmente. Totalmente. A los tres meses que me hice los primeros exámenes, nunca mi vida había estado tan sana. Se fue el colesterol, se fue el nutrienicéridos, la azúcar se reguló, no tuve más dolores. Desde entonces, todos mis exámenes, gracias a Dios, están 100% bien. Súper, qué bueno, excelente. Y, y te alcanzaste a, alcanzaste a, a hacerte los exámenes en estos días, ¿o no? No he podido. No he podido. Bueno, perfecto. Bueno, no importa, eso lo revisamos en estos días. Como no he podido compartir las fotos tuyas, en estos días, les prometo que esta semana hacemos una publicación con toda tu historia, para que la vean, que es muy bonita. Como, de esta foto que tenemos ahí, antes de estar obesa, pasaste por la obesidad, incluso ya tenemos fotos tuyas del día siguiente de la cirugía, como muestras tus cicatrices, cómo eras de obesa antes y todo. Y, 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 y después ya como estás ahorita modelando nuevamente, que es espectacular. Entonces, y que estás súper linda, y tienes un súper cuerpo nuevamente, y pudiste volver a hacer pues esta profesión tan bonita, y que requiere de tanto esfuerzo. La primera que contestó fue Evelyn, ¿cierto? Sí, Evelyn, pero Evelyn, no te encontramos, con la, con a quién le compartiste, nos puedes compartir, a quiénes le compartiste Evelyn, para que te ganes un premio. Bueno, vemos pues como con la cirugía de obesidad, las enfermedades se mejoran. Totalmente. Se mejora el colesterol, se mejoran los triglicéridos, se mejoran, el sueño, el sueño, dormía muy mal, desde que me operé duermo profundo. Ajá. Evelyn, compártenos las, las personas a las que etiquetaste, o compartiste. El sueño, claro, y no dormir bien, eso se llama apnea del sueño. Apnea del sueño, Cata, ahí está, es Evelyn, NB0410, para que lo busques. Ella dice que nos va a mandar el pantallazo. Entonces, apnea del sueño, es una apnea muy aburridora, porque la persona no duerme bien, ronca, para la pareja es muy maluco, se levanta muy cansado, o en la mañana, y en el día se mantiene somnoliente y cansada. Y cuando, y es muy especial, bajan 8 o 10 kilos, en la primera semana, o la segunda, y ya eso está mejorándose. Entonces, pasa lo que tú dices, se empieza a mejorar esa calidad de vida, de levantarse descansado, y de vivir con energía todo el día. Eso es lo que te ha ocurrido, ¿cierto? Yo no podía jugar con mi hija, no podía agacharme, no podía sentarme a jugar con ella, se me acalambraban las piernas, se me acalambraban las caderas, era horrible. Automáticamente empecé a bajar de peso, ya yo soy otra persona. Es más, hasta disfruto a jugar y hacer ejercicio con ella, corro, me agacho, es como si me hubiera quitado cuatro personas de arriba, la verdad. Evelyn, ¿a dónde nos mandaste el pantallazo? ¿Al correo electrónico? ¿Al WhatsApp? ¿A dónde? A ver si Evelyn se gana esta primera teleconsulta. Evelyn, no sé si ya fue operada o es por primera vez. Bueno, ¿de qué más te has mejorado? ¿Te has mejorado entonces los dolores articulares, que también no lo dejan hacer en un ejercicio? Definitivamente, yo empecé a hacer ejercicio al mes, empecé a caminar, empecé a hacer 45 minutos de cardio, fui incorporando pesas, ya peso normal, nunca sentí ni molestia, ni dolor, ni sentía que mi operación no me dejaba hacer algo, al contrario, era normal, como una persona normal que va a hacer ejercicio, gracias a Dios mi cicatriz, ni se ve, y la verdad las marcas pequeñas que quedan son insignificativas, o sea, para mí no son importantes. ¿No te has molestado para el modelaje? Para nada, es más, voy a la playa y yo feliz de la vida, es más, me gusta que las vean. Yo sí soy una persona que orgullosamente cuenta su historia porque hay personas que no le gustan, simplemente ocultan decir que se operaron, pero yo exhorto a todo el mundo porque de verdad que le cambia la vida a las personas y hay que dar a conocer este tipo de operaciones porque la gente, muchos no la conocen y no saben que es muy fácil lograr tu meta y bueno, mantenerte. Gracias a Dios hasta el momento yo me he mantenido comiendo súper bien, de todo, como absolutamente de todo, nada me ha caído mal, como pocas cantidades, las que simplemente puedo comer, pero ni tengo ansiedad, ni tengo ganas de seguir comiendo, ni me ha dado ningún tipo de depresión por no poder comer como antes, al contrario, yo como lo necesario y me lleno, eso sí, me lleno con poquita comida, mantengo mi regla de que cuando como no tomo y cuando tomo no como, para obviamente poder comer bien y bueno, ya después me tomo mi líquido después, pero como de todo, doctor, yo como de todo, yo como arroz, frijoles, carne, huevo, pan, yo como de todo. Pero, bueno, antes de hablarte de eso, vamos a felicitar a Evelyn, ya confirmamos que etiquetó a las personas, preguntó, entonces, felicitaciones para Evelyn, tienes una teleconsulta de primera vez, según me escribiste acá, te vamos a pedir que nos pases tu correo electrónico y te estaremos contactando por correo electrónico para que programes la teleconsulta en el momento en que tú lo desees. Felicitaciones para Evelyn. Felicitaciones, Evelyn. Bueno, ya tendremos un segundo ganador en un ratito. Entonces, tú, pero, tú, ¿cómo estás cuidándote? En general, en la semana, mantienes una dieta saludable. Yo como. ¿Cuándo te pegas esos pecaditos que todos tenemos derecho? Sí, en la semana, yo como muy sano, eso sí, cuando yo digo que como de todo, es, yo no tomo gaseosas, yo no tomo soda o refresco, no sé, dependiendo del país, yo no como comida frita, evito mucho las comidas chatarras, siempre me he cuidado porque al final siempre he mantenido ese chip en la mente de que hay cosas que simplemente no se pueden comer, pero bueno, como de todo tipo de, como proteínas, vegetales, frutas, todo tipo de frutas, ninguna me hace daño, me tomo mi cafecito en las mañanas y bueno, sí me doy mi pecadito de vez en cuando, pero al final siento que nivelo porque las cantidades que como son pequeñas, entonces siento que me merezco de vez en cuando ese pecadito y bueno, a pesar de todo, he mantenido una dieta bastante equilibrada, no he dejado de comer absolutamente nada de las cosas que sé que son necesarias y mis desayunos son muy balanceados, siempre huevo revuelo, mi cafécito, mi café con leche, mi pedacito de pan o galleta, o sea, como de todo un poco. Ok, ¿y cómo vas con el tema del ejercicio? El ejercicio me mantengo mucho, camino, hago cardio, no lo hago todos los días, tres veces a la semana, a veces, como la vida normal te lo permita, siempre me mantengo activa, caminando, con mi esposo, montando bicicleta, o sea, trato de nivelar, cuando no puedo hacer una cosa, hago la otra, gracias a Dios, mi bajada de peso fue bastante rápida, pero a la vez mi cuerpo fue agradecido y eso que usted dijo del tiempo me parece que fue la clave de todo, de poder tomar esta decisión rápido. Mi cuerpo no estuvo muchos años expuesto a, pienso que a la piel tan estirada, digo yo, volvió a su estado normal y eso que tuvo un embarazo, o sea, que nunca supe cómo fue volver a bajar de peso después del embarazo, sino que simplemente seguí engordando, a pesar de mi embarazo, yo tengo exactamente la misma piel que tenía antes, no tengo flacidez, no tengo flacidez, y lo normal, muslos, brazos, pero la verdad que siento que mi cuerpo fue agradecido por el tiempo, por el placer lo rápido. No voy a buscar tus fotos, que teníamos hasta fotos en vestido de baño, pero no me da, el Instagram es así, a veces nos da funcionar algo, a veces no, pero bueno, nos están preguntando varias personas, lo que tú quieras contestar, también lo puedes contestar, Inés, si nos ayudas, te preguntan ¿hace cuánto te operaste? Yo me operé hace un año y tres meses, me parece, me operé el 29 de mayo del 2019. 29 de mayo del 2019, un año y ya seis meses, un año y seis meses, y te están preguntando ¿cuántos kilos bajaste? Pues ya lo habíamos hablado, bajaste aproximadamente en kilos, bajaste 34 kilos, ¿sí? Que era lo que querías bajar para llegar a tu peso normal, saludable y para tu profesión todavía más. Yo siempre he dicho que las personas jóvenes pueden bajar más, pueden bajar y estar más delgados y las personas que ya tienen más edad, más de 40, 50 años, 55 años, pues ya no se van a ver tan bonitas, delgaditicas, como se ve una mujer como tú, sino que lo bajamos a un peso normal, pero que no queden tan delgados. quería hablarte acerca de la recuperación, la recuperación de la cirugía, la gente le tiene mucho miedo a la recuperación, la gente cree que se demoran un mes, dos meses, hay gente que me dice que hasta seis meses y no, y no es así, la recuperación se da, uno al tercer o cuarto día cree que no lo operaron, al séptimo día ya quiere hacer inclusive este ejercicio y les voy a contar, les voy a contar una anécdota que me pasó en estos días de un paciente de Panamá también, vino acá a Medellín a operarse con su esposa y al cuarto día de operado, no sé si conocen todos, la piedra del Peñol, la piedra del Peñol es una piedra donde hay que subir más de 200 escaleras para llegar hasta la cima y al cuarto día me mandó una foto en la cima de la piedra del Peñol y le dije pero tú ¿cómo te subiste eso? no puedes estar haciendo eso en este momento debes estar recuperándote no quiero que hagan eso no lo estoy recomendando ni mucho menos pero eso nos demuestra lo rápido que la gente se recupera normalmente ahora con la pandemia a los dos o tres días estamos teletrabajando sin problema y podemos ir a trabajar pues si no tuviéramos pandemia a los siete días y a los quince días estamos empezando a hacer ejercicio y a la semana ya yo estaba yendo al mercado cerca de donde me estaba quedando y yo iba al mercado caminando y regresaba sin ningún tipo de problemas y al tercer cuarto día yo estaba dentro del apartamento pero hacía mis cosas en la cocina yo me mantenía en movimiento me sentaba me paraba la recuperación fue magnífica la recuperación muy rápida y la cirugía no es muy dolorosa y para eso para eso los cuidamos tanto pues el primer día los tenemos hospitalizados para que se minimice perdón al máximo las molestias y al alta lo que les damos es prácticamente hasta menos y con eso pasan las molestias entonces la recuperación definitivamente si es muy rápida después de la cirugía bariátrica y tú pues nos estás contando que así fue contigo tus enfermedades se fueron mejorando al cuanto por haberte operado según fui bajando de peso se me fueron quitando muchísimas cosas a los tres meses operada que me hice los exámenes ya yo no tenía ningún tipo de rastro de que tenía problemas de colesterol o triglicéridos fue automático también la dieta que mantuve imagino que me ayudó muchísimo en el proceso así que el cambio de alimentación definitivamente a mí me estaba matando la comida entonces ciertamente el cuerpo fue agradecido y a los tres meses mis exámenes estaban totalmente bien estaban bien el azúcar estaba bien el colesterol los triglicéridos estaba perfecto todo todo estaba perfecto fue rápido tus dolor articulares mejoraron que bueno que bueno o sea lo que queremos con esto es mostrarles que si es cierto que se mejoran las enfermedades y se mejoran muy rápido y y tú ahorita me lo decías queremos recalcar cierto es mucho mejor operarse más rápido no esperar a engordarse demasiado porque la gente me llega a mí a los 25 años me he hecho dos lipos me he hecho un abdómino he usado el balón gástrico he usado hormonas he ido al endocrino y no he podido definitivamente desgraciadamente esos métodos no son tan tan buenos no son efectivos y cuando se nos está yendo la mano yo os digo 18 17 kilos de más piensen en operarse lo más rápido posible es mucho menos traumático yo doctor de lo único que me arrepiento es de no haberme operado antes fueron fueron cinco años casi cuatro años de sufrimiento que de verdad que me operé dije dios mío Inés porque esperaste tanto para hacer esto o sea lo hubieras hecho al segundo año o en cuanto empezaste a subir y te hubieras ahorrado años de sufrimiento cierto que sí sí definitivamente y es un sufrimiento que no le cuenta a nadie lo que hablábamos ahorita no me puedo poner lo que quiero no voy a una piscina no me siento bien con mi pareja no me puedo tomar una foto porque no me gusta no me gusta yo le tomo las fotos a los pacientes para hacer el seguimiento y me dicen se las voy a mostrar y me dicen no 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 me la muestres que no me gusta verme como estoy muestramela en seis meses que esté distinta no les gusta verse el espejo es una frustración todos los días entonces si tú esperas a tener 40 o 50 kilos de más esa frustración va a ser por 10 años más o 15 años más y para qué alargarlo viviste una vida una vida muy triste y en silencio porque mucha gente no lo cuenta simplemente se lo se lo calla y vive así la vida entera y la cirugía bariátrica es ahorita es muy segura nosotros tenemos en este momento aparatos supremamente seguros la tecnología es de punta las suturas mecánicas que utilizamos son muy seguras la cirugía es muy rápida se demora menos de 40 minutos es bajo anestesia general pero es una anestesia muy corta y el riesgo de complicaciones es muy bajo yo siempre es mucho más peligroso estar obeso que operarse entonces por eso los invito a todos a que lo hagan lo más pronto posible y no se queden esperando y esperando y esperando a ver si aparece una media mágica o porque una amiga les dio una dieta o les dieron pastillas quemagrasas que son peligrosísimas o que las pastillas azules o que no sé qué entonces bueno doctor yo hice tantas dietas antes de operarme que yo no sé si en alguna de ellas yo hubiera podido quedar muerta porque hice todas las que se conocen la de la piña la de los tres días la de todo ninguna funcionó mira y nos está diciendo Ana Ivanova que es una de nuestras pacientes que operamos hace poco que la operamos hace menos de una semana y me dijo ahí está diciéndonos que ya subió cuatro pisos sin ningún problema y ya va menos de una semana de operar la recuperación definitivamente es muy rápida bueno será que nos vamos con el otro ganador vamos a hacer bueno y ¿te gustaría hacer a ti la pregunta o lo hago yo? podemos hablar de lo que hemos hablado hoy del live cualquier pregunta de obesidad lo que a ti se te ocurra también puede ser esto no estaba preparado se me acaba de ocurrir que tú quieras hacer la pregunta pero le digas que la gente gane y que hayan estado pendientes del live vamos a ver vamos a preguntar mientras tú piensas yo les voy contestando Erika Eriqui Timmy me pregunta ¿cómo se controla la pérdida de peso? es una pregunta muy buena porque a veces ni tenemos una respuesta exacta el cuerpo sabe hasta dónde tiene que llegar pero nosotros nosotros también ayudamos con el paciente ayudamos si por ejemplo estás perdiendo más peso de la cuenta ponemos a hacer más ejercicio de tonificación que cardiovascular ganamos masa muscular la dieta la podemos manipular yo les digo siempre engordar es lo más fácil del mundo o sea si Inés empieza ahorita a tomar todos los días bebidas azucaradas en vez de comerse una carne pequeña asada con ensalada con ensalada se come un plazo de pizza si te comes otro día un cuarto de hamburguesa si le metemos más grasa a la comida si le metemos más azúcar pues vamos a subir de peso y vamos a poder controlarlo pero les cuento que esa es la excepción yo casi que a nadie le tengo que decir Bení que me estás bajando mucho vamos a tratar de subir antes tenemos que luchar para bajar entonces la pérdida de peso definitivamente es muy fácil de controlar que no se bajen más de la cuenta pero llegar al peso normal cuesta así tengamos que perder solamente lo que tú perdiste cuesta ejercicio cuesta dieta cuesta disciplina los controles las vitaminas la cirugía es muy buena la cirugía tiene una efectividad mayor del 85% creo que en nuestros pacientes es mayor todavía del 90% pero es por la disciplina del paciente la cirugía ayuda mucho pero la disciplina del paciente tiene que ser muy importante muy importante ya tengo una pregunta doctora ya la tienes listo vamos a ver cuál es la pregunta para nuestro próximo ganador a ver cuánto tiempo dura la operación y qué tipo de anestesia utiliza uy súper son dos preguntas en una cuánto tiempo dura la operación y qué tipo de anestesia se utiliza aquí estoy yo pendiente de quién contesta primero por favor por cata y janet pendientes el último que ha hablado ha sido erica la socióloga es demasiado importante nada que contestan anestesia general 40 minutos daniela ardila 16 es correcto dono inés correcto correcto muy bien entonces vamos a mirar si daniela daniela ardila 16 hizo alguna pregunta si la hizo y cata me cuentas por whatsapp porfa si daniela si compartió y etiquetó a las tres personas que le hayamos pedido daniela tú eres de primera vez o eres de control tu nombre me suena pero no me acuerdo si te operamos titi llegaste de segunda y de pronto daniela no contesta por ahí seguirías tú y juliana nuestra querida paciente que nos quiere tanto y que tanto nos escribe está de tercera bueno muy bien entonces cata me acaba de decir que sí cata estamos confirmados con daniela me contestas por whatsapp confirma me dime si confirmada daniela porfa para ver si daniela que nos gana esta segunda teleconsulta daniela entonces es de primera vez o de por el control no tu me viste que nos contestes estoy buscando por acá daniela aún no me he operado o sea que es de primera vez súper muy bacano porque esa primera teleconsulta es súper importante cata no he recibido tu respuesta de daniela entonces daniela si nos está siguiendo y cata cuéntame si nos etiquetó o comentó o nos compartió me falta solo eso cata para decirle a daniela que fue la ganadora daniela dice que nos encantan nuestras charlas les quiero contar a todos nosotros hemos tenido muchos lives y esos lives son súper interesantes hemos tenido live con la noticionista hemos tenido live con el deportólogo hemos tenido live con la psicóloga con el internista con más pacientes vamos a hacer un live pronto con un ciudadano plástico vamos a hacer un live con un ortopedista pero ahí aprenden muchas cosas muchas cosas cata me dices por favor si ella si compartió o nos etiquetó por favor tenemos un momentico mientras cata revisa que no es fácil revisar a tantas personas claro me imagino por eso es y cuando vas a volver por acá bueno Dios mediante cuando pase toda esta esta locura que estamos viviendo a nivel mundial pienso ir a saludarlo por allá así que espero que sea Dios primero el año que viene antes de mediados de año vale y a disfrutar de Medellín que Medellín es espectacular que no pude disfrutarlo cuando fui por la operación pero de que regreso regreso doctor claro claro y cuando se normalicen un poquito las cositas pues va a ser mucho mejor claro estamos revisando si Daniela comentó Daniela tú comentaste tienes forma de demostrarnos si comentaste si compartiste o si etiquetaste algunas personas Daniela no te hemos podido encontrar bueno a ver te felicitan todas las personas Inés gracias y eso que no han visto no han visto las fotos que desgraciadamente no no me da solamente tengo esta foto tuya de antes pero pero esta es más bonita que antes yo te lo había dicho gracias gracias si 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 me lo dijo y te lo han dicho con seguridad si si mucha gente dice que me veo muchísimo mejor que me veo más feliz que me veo pero bueno también todo el proceso que me tocó vivir la verdad que ahora lo estoy disfrutando muchísimo más nos pregunta Karomar Díaz que vitaminas son aconsejables y que proteína tú estás tomando todavía alguna vitamina si yo estoy tomando el Centrum Centrum 50 plus el de mujer si estuve un año entero tomando el biotín para el cabello ok actualmente solamente estoy tomando el Centrum y bueno vitamina B12 como parte de todo lo que estoy tomando ahora para reforzar y todo lo demás y la proteína normal en polvo que es para para ayudarme no estoy tomando más medicamentos con el SLEEP normalmente damos un complemento proteico que es parecido como a un Ensure pero pero diferente y lo damos por unos tres meses mientras el paciente aprende a comer toda suficiente proteína para no desnutrirse damos el Centrum desde el mes de operados durante unos tres años aproximadamente recordemos que en el DIP no tocamos el intestino entonces la digestión es completamente normal entonces uno aprende el cuerpo aprende a absorber otra vez todos los nutrientes completamente normal y en algunas personas que tienen cabello débil o les da temor o se les cae un poquito que no son muchas pues toman la biotina como lo hiciste tú pero no todo el mundo lo necesita realmente todos el Centrum por prevención básicamente bueno no hemos podido saber si Daniela ganó o no Daniela me dice que sí compartió Daniela si nos puedes si quieres a mi a mi Instagram me puedes enviar el pantallazo de que compartiste o me lo puedes mandar al WhatsApp que me envía ¿dónde? Cata ella dice que lo envió al DM fíjate porpa vamos a mirar si sí es cierto me lo puedes mandar a mi a mi WhatsApp 311-635-5684 Daniela bueno muy bien para los pacientes que se quieren operar les cuento que tenemos una noticia muy buena y es que nuestra clínica es no COVID eso es muy importante la mayoría de las clínicas están con pacientes COVID y el riesgo de infectarse durante la cirugía o durante la hospitalización es un poco mayor que si la clínica es no COVID entonces la ventaja nuestra es que no tenemos pacientes COVID a todos los estamos les hacemos una prueba previa a la cirugía y hasta ahora ningún paciente ha resultado infectado de COVID y todo el personal está saludable entonces es una ventaja muy grande de nuestra clínica acordémonos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria y la aquí me dice Cata que Daniela si compartió que podemos podemos decir que si ganó entonces Daniela felicitaciones has ganado felicidades ya sabes que tienes una teleconsulta nos puedes escribir al correo electrónico o me mandas tu correo o te buscamos por Instagram para que programes la teleconsulta cuando tú desees y vayamos para adelante contigo y logremos también buenos resultados entonces con el COVID la obesidad es una enfermedad inflamatoria y el sistema inmune está un poco caído digámoslo así no está en su mejor expresión entonces hay más riesgo de que un paciente obeso se infecte que un paciente que no está obeso y lo otro es que si a un paciente obeso le da COVID le pega más duro que a una persona que no esté obesa está dentro de las patologías de alto riesgo como la hipertensión como la diabetes como el ser de mamá mayor de 60 a 70 años imagínense solamente obesidad es hipertenso es diabético y virus le da tres vueltas entonces yo les recomiendo siempre que se operen lo más pronto posible ya tenemos muchos pacientes operados en pandemia y ya tienen un peso normal de hecho en este momento tenemos tres pacientes que ya se infectaron después de operados uno se infectó a los dos meses otro a los cuatro y otro a los seis meses de operados y y y ya lo lograron casi de él sin ningún problema entonces están en un estado mucho mejor que si están obesos entonces a operarse lo más rápido posible porque esta pandemia pues a pesar de que nos hablen de las vacunas y de todo esto va a durar mucho más tiempo no tienen una efectividad mayor del 90% algunas del 70 mientras nos llegan a estos países etcétera entonces eso se va a demorar ¿cómo está el tema del COVID allá en Panamá Inés? bueno bastante fuerte en estos momentos todavía hay muchos negocios que no están funcionando se siente que se va a volver a cerrar todo bueno ya ahora en estos momentos todo está funcionando pero bueno mucha precaución nadie sin mascarilla todo el mundo trata de no estar saliendo más de la cuenta lo necesario pero bueno todavía estamos viviendo con casos diarios y contagios y están pero los hospitales no están llenos si están casi casi llegando a su máxima capacidad se espera que para la semana que viene tengamos un rebrote o sea que haya una subida fuerte nuevamente después de de fiestas patrias acá en Panamá que fueron a finales ahora de noviembre se espera que sea como como el boom ¿no? gracias a las fiestas patrias pero bueno todo todo dependerá de como inicie diciembre lo que el gobierno diga si cierran de vuelta o si nos mantenemos igual bueno nosotros acá en Medellín estamos ya en alerta naranja nuevamente ya nos bajaron ya nos bajaron alerta naranja que estamos en alerta roja entonces podemos estar operando más fácil tenemos fronteras abiertas nos están llegando ya pacientes de Estados Unidos de Centroamérica de Panamá de España ya hemos estado operando pacientes que vienen de allá está más fácil venir porque no le están pidiendo prueba de COVID para llegar sino que lo que se hace es un seguimiento de los primeros 14 días el paciente que viene de afuera tiene que estarse reportando los síntomas que tenga para ver que puedan permanecer en Colombia sin cuarentena y realmente el viaje que tienen que hacer para operarse es un viaje de 8 a 10 días cuando vienen de cerca como de Panamá en 8 días estamos listos y se pueden devolver para su casa de una vez o cuando vienen de más lejos de Europa o de Estados Unidos usualmente lo hacemos a los 10 días o sea que el viaje puede ser muy rápido entonces ya estamos recibiendo a todos los pacientes de afuera pues los que se quieran operar bueno ¿qué más nos quieres contar Inés? ¿qué le quieres decir a la gente? ¿qué le recomiendas? yo la verdad doctor le voy a dar la charla que le doy a todos mis amistades cuando yo llegue lavándole el cerebro a todo el mundo yo quería llegar a cada persona y contarle mi experiencia y exhortarlo a que lo hagan que pierdan el miedo que es la mejor decisión que van a hacer en su vida que les va a cambiar su vida van a ser más felices van a vivir menos frustrados se le va a subir su autoestima le van a dar ganas de salir de vestirse de simplemente ser feliz mucha gente se guarda muchos sentimientos y lamentablemente las mujeres aún más y eso de que las mujeres se sienten bien es mentira es mentira porque yo como mujer pasé por todas esas etapas me acepté volví y caí en estados depresivos de repente decía voy a quedarme gordita y de repente decía yo puedo y era como una inestabilidad mental muy dura todo el tiempo y la verdad desde hace un año y seis meses yo soy otra persona la que era antes y hasta mejor hasta mejor soy otra persona totalmente diferente porque soy feliz ya a mí no me preocupa que ponerme ya a mí no me preocupa si nada simplemente era algo como que borré de mi vida esos años de lucha interna los borré así que exhorto a todo el mundo que investiguen que visite al doctor que hagan una cita con usted eso me dio mucha tranquilidad yo viajé a Colombia me parece que como cuatro meses antes de operarme solamente a la cita médica yo fui a la cita médica me senté con el doctor le conté mi historia el doctor me dijo perfecto aplicas y yo regresé cuatro meses después nada más a operarme y te operaste con una prima te operaste con una prima tuvimos las dos la jalé también le dije me voy a operar te vas conmigo o no me dijo me voy contigo le dije estoy convencida que esto es lo mejor que vamos a hacer y nos operamos las dos juntas ella está igual Liani ella cómo está Liani muy bien también genial está en su peso igual el peso que quería lograr está en 118 libras también ha bajado la misma cantidad de libras la recuperación fue genial ella está ella no ha hablado otra cosa que la felicidad que tiene después de haberse operado o sea que es una mujer feliz y no ha tenido ningún tipo de dolor ella ha comido excelente toda su recuperación fue excelente super todo excelente te voy a interrumpir un segundo porque nos quedan dos minutos a veces los lives se alargan yo no sé por qué se nos dejan estar más de una hora a veces pero yo siempre trato de a la hora estar terminando para que no se nos corte ganadoras entonces tenemos a Evelyn y a Daniela me pide Catalina la community manager que nos envíen sus teléfonos anótenlos ahí por favor o nos los envían para podernos contactar bien en todo caso nos pueden escribir a la página a la página al Instagram o nos pueden escribir al Whatsapp para poderlas contactar ya tenemos claramente quiénes son pero si nos escriben sus teléfonos pues más rápido las contactamos y más rápido hacemos las citas felicitaciones nuevamente para las dos para Evelyn y para Daniela y esto ha sido totalmente transparente yo lo que quería era simplemente que escucharan un testimonio de alguien tan especial como es Inés y que nos acompañara porque nos refrescó mucho yo solo aquí no soy tan fresco y en cambio contigo se refresca completamente la pantalla y escucharte rico y saber de tu de tu proceso gracias doctor por la invitación y cualquier duda ya saben estoy a la orden si hay personas que están en Panamá y quieren preguntarme cualquier duda que tengan a la orden tu Instagram es Inés Fraga Pty Inés Fraga Pty le pueden escribir muchas gracias por esa oportunidad porque a muchas personas les gusta preguntarle a otras yo lo hice yo lo hice doctor yo le escribía a todos los panameños que veía que se habían operado con usted yo le escribía sin pena yo le escribía y les preguntaba y me decían que genial y yo iba confiada para allá no me digas que bien bueno muy bien te despido muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes a todos nuestros seguidores siga adelante Inés juiciosa con ese ejercicio muy juiciosa para que te pueda seguir dando esos gustos y esos pecados que te estás dando claro que sí doctor gracias muchas besos y cuídese mucho hasta luego bueno gracias chao yo me quedo un ratito aquí y les doy algunas recomendaciones a algunos chao chao bueno entonces para quienes se quedan con nosotros ya me están escuchando sí para quienes se quedan con nosotros nos pueden contactar en el instagram en la parte de arriba está nuestra página web y está en nuestro teléfono de contacto entonces ahí nos pueden contactar recuerden la página es www.juancarlosgóngora.com ahí nos contactan pueden llenar un formato de prevaloración y nosotros les hacemos un estudio de cada caso y podemos inclusive darles un presupuesto de cuánto vale la cirugía o cuánto puede costar aproximadamente la cirugía si la necesitan nos pueden contactar también a través del teléfono que aparece allá en el instagram puede ser por whatsapp o por o por o por correo electrónico y el correo electrónico tenemos varios está cirugía obesidad arroba une.net.co está el correo de info arroba juancarlosgóngora.com por cualquiera de los dos nos pueden contactar contestamos usualmente muy rápido nuestro grupo es un grupo multidisciplinario tenemos varios cirujanos somos cuatro cirujanos usualmente yo soy quien opero y los otros tres compañeros son quienes me ayudan ellos tienen ya mucha experiencia también llevamos 21 años operando obesidad tenemos más de 20.000 pacientes operados de cirugía laparoscópica de obesidad tenemos nuestro internista que lo utilizamos cuando lo requerimos tenemos nuestra nutricionista que nuestra nutricionista que es importantísimo que ella nos siga y nos maneje todo el proceso desde que empieza hasta que termina que yo no sé cuándo termina realmente tenemos nuestra psicóloga tenemos psiquiatra que en caso de necesario lo utilizamos tenemos un grupo grande de cirujanos plásticos muy buenos en caso que el paciente requiera una cirujana plástica después nuestro grupo de anestesiólogos entonces un grupo multidisciplinario de excelencia que estamos listos para servirles trabajamos todo en la misma clínica son dos torres en donde tenemos las dos clínicas y ahí tenemos todo los laboratorios las endoscopias la hospitalización todo nosotros no los hacemos mover por todo Medellín estamos en el área del poblado que es un área muy segura y tratamos de hacer todo por ustedes pedir las citas agendarlas reclamar los resultados para que las personas estén más cómodas para que no tengan que estar haciendo vueltas por toda la ciudad y los que vengan de afuera se movilicen fácilmente y les ayudamos en la parte hotelera si es necesario les ayudamos a escoger un apartamento si lo van a alquilar les ayudamos con el transporte si lo necesitan si vienen solos podemos tener una enfermera que los acompañe en el día siguiente después del alta que no es necesario realmente pero la tenemos y es un costo muy bajo tenemos usualmente como la cirugía no es muy dolorosa no la necesitamos pero tenemos unas bombas analgésicas que podemos colocar durante tres días y el paciente no siente absolutamente ninguna molestia entonces realmente y el paquete que tenemos para los pacientes es muy completo tiene mejor dicho todo lo que se incluye dentro de la cirugía el paciente solamente tiene que preocupar por pagar cuando van a viajar adicional el hotel el transporte y ya y el paquete es demasiado completo incluye los exámenes incluye las citas incluye la póliza de seguro etcétera etcétera bueno a todos pues muchas gracias mañana prometido vamos a publicar todas las fotos y la historia de Inés que es muy bonita y le estaremos anunciando nuestro próximo Instagram que espero que sea más o menos en unos 15 días para no cansarlos tampoco y gracias a todos por estar con nosotros una feliz noche para todos hasta luego y felicitaciones a las ganadoras gracias a todos gracias a todos